Siente que llueve, ¿saben una cosa? ¡Está lloviendo! Está lloviendo de manera intermitente sobre la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Y yo por si llueve también en el estudio me vine bien preparada. Queridos amigos, la mañana es húmeda, muy húmeda, llueve por momentos. De variada intensidad, a veces más, a veces menos. El pavimento mojado, mucha, mucha humedad. ¿Qué quiere que le diga? La presión atmosférica muy bien, ¿eh? Ligeramente superior a su valor medio normal. Bueno, de la humedad ya le hablé y el viento por momentos sopla fuerte. Así que por momentos vamos a tener que cerrarlo, si no se va a volar. Queridísimos amigos, muy buena semana. A ponerle fuerza, arrancamos el lunes. Cari Tesoro, ¿cómo estás? Buen día. Hola Nadia, muy buen día. Bienvenida. Qué buena elección del color de tu ropa para esta mañana. Ay, gracias Cari. Muy bien, divino, me encanta. Porque con tanto gris, tanto gris, tanto oscuro, tanto cielo cubierto, tanta lluvia. Bueno, algo un poquito más claro para darle fuerza a esta semana. Ah, y además ya les anticipo, es una semana complicadísima, Cari. Saludamos a nuestros amigos. Le decimos buen día para vos, hincha del ciclón, que estás pensando en hacerle una estatua de humo a Caruso Lombardi. Buen día para vos, que le sacás las pilas al control remoto para ponérselo a otros chiches. Y buen día para vos, que con esta lluvia estás pensando la excusa mil para no ir a trabajar. Bueno, no hay excusas, no hay excusas para nosotros, que le damos con fuerza y arrancamos la semanita con tiempo inestable, cielo cubierto, presión atmosférica, como les decía, muy ligeramente superior a su valor medio normal, 1.012.4. El viento 10 kilómetros horarios, el caso es que es del sudeste y por momento sopla más, a más de 10 kilómetros horarios. La temperatura no alcanza los 12 grados, la humedad está en muchísima y el pronóstico del tiempo para hoy. Bueno, llévese para aguas, llévelo, aunque por ratitos va a tener que cerrarlo por el viento. Llévelo, porque la lluvia hoy no afloja, no va a llover todo, todo, todo el tiempo, no, todo, todo el tiempo no, pero va a mantenerse muy inestable. Ahí, ahí tenemos a Marcelito Gómez mostrándonos cómo está la mañana. ¡Uh! ¡Qué difícil salir, pero salimos, eh! Cari, ¿qué tenemos? ¿Tenés a Hugo Palamar allá? Sí, buen día, Uito. Contanos el tránsito en los ingresos a Capital Federal, el funcionamiento de los trenes, las cinco líneas de subtes y el premetro, como todas las mañanas. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Karina y Nadia. Una jornada que comienza en este primer día hábil, con bastante tránsito, con calzada húmeda, como estaba comentando Nadia, para transitar con extrema precaución, muy poca adherencia. Es un momento crítico sobre sovizna, podríamos decir, y por supuesto que las condiciones para el manejo son bastante complicadas. Tenemos que hablar de dos choques, uno en Córdoba y Jorge Ñuveli. En Palermo, el conductor de un auto, tras perder el control, impactó contra un árbol y resultó herido. Reiteramos, Avenida Córdoba y Jorge Ñuveli. El otro ocurrió en la autopista Riquieri, kilómetro 25, zona de Seiza. Hacia Capital chocaron varios vehículos. Hay reducción de calzada en la autopista Riquieri y transiten con mucho cuidado. Responde la máxima en esta autopista, 130 kilómetros por hora, cuando vemos que hacia Capital se incrementa notablemente el tránsito, pero lógicamente cuando han pasado pocos minutos, 33 minutos, 35 minutos de las 6 y media, de las 7 de la mañana, de las 6 de la mañana, para ser más exactos, hay muy poco tránsito. Los servicios, vamos a ver cómo están funcionando los subtextos, las líneas ferroviarias, el premetro, lo hacen de la siguiente manera. De esta forma, entonces, por ahora, los distintos ferrocarriles están funcionando de acuerdo a sus cronogramas y veamos cómo están funcionando las distintas líneas de subtextos y premetro. También lo están haciendo de esta manera, sin dificultades. Sube a precaución para prevenir posibles siniestros viales. Nos reencontramos con el estado de las rutas en las principales trazas del país. Hasta luego. Hasta luego, Hugo Palamara. Gracias por la información. Karina, querida, ¿estás preparada? Mientras tanto, les cuento que hubo una alerta meteorológica. 5 y media de la mañana, el servicio meteorológico le dio cese a la alerta meteorológica por probables granizos. De todos modos, tenemos probabilidad de alguna tormenta aislada todavía, tengo en cuenta. Mucha inestabilidad, algún chaparrón bien fuerte, es más que probable. Cari, sí, títulos me decías. Sí, los títulos destacados de la mañana. Muy bien. ¿Estás preparando? Paran estatales y docentes bonaerenses. Los diferentes gremios estatales y docentes de la provincia de Buenos Aires harán paros y movilizaciones entre el miércoles y el viernes, en rechazo al pago de Aquinaldo en cuatro cuotas. En Mendoza, hoy paran los docentes. Avanzar en medio de la crisis mundial. La economía creció 5,2% en el primer trimestre del año, mientras que el nivel de inversión se ubicó apenas por debajo de la marca récord alcanzada en 2011. La reindustrialización fue uno de los pilares del crecimiento. Se define la convocatoria a elecciones. El Ministerio de Trabajo deberá determinar si avala o no la convocatoria al Congreso de la CGT para elegir autoridades luego que el moyanismo haga su descargo por la presentación de los gremios opositores. El plazo vence hoy. Los santos vienen marchando. San Martín de San Juan y San Lorenzo mantuvieron sus lugares en la primera división del fútbol luego de disputar dos partidos, en los que dejaron a Rosario Central e Instituto de Córdoba en el Nacional B. Se impone el PRI. El candidato Enrique Peña Nieto va adelante en las elecciones presidenciales de México con casi el 39% de los votos. Grande, grande, los de San Lorenzo dejaron de sufrir, no querían irse al descenso, no se fueron. ¡Cómo llueve en la ciudad de Buenos Aires! Alguna que otra tormenta muy aislada, hoy todavía es probable. Está pasando un frente de aire frío, va a descender la temperatura, la máxima prevista para hoy. No mucho más, 13, por allí, cerquita a los 14 puede llegar, pero no creo, en los 13, 14, ahí va a quedar nada más. Queridísimos amigos, 6, 37 y la temperatura no llega a los 12 grados. A prepararse para mucha humedad. Para el martes, los días que siguen. Nubosidad variable, la máxima 13, entra frío, les decía, va a pasar un frente de aire frío. Desciende la temperatura máxima el miércoles, 5 la mínima. El cuero, es que es frío, aquí sí que entró, ¿eh? Entró el frío, la temperatura mínima, 2 la máxima, 11 grados. Mirá vos, y la semana pasada hizo calorcito, toda la semana. Efectivamente. 18, 20 grados esta semana, toda la semana. Se viene el cambio, va a entrar el frío, mucha inestabilidad, mucha variación, Cari. Cari, querida, ¿con qué seguimos? Con el saludo de un amigo mío que te va a gustar, que vos lo querés. A ver. A ver, es una sorpresa. Hola, Nadia, soy Juanito de Cocinos Argentinos y quisiera saber cómo está el tiempo en Chacharramendi. ¿Puede ser? Pero, ¿cómo no? Chacharramendi, sí, por supuesto. Juanito, querido, querés directamente que vayamos al pronóstico de la región de Centro. Centro en la Pampa, Chacharramendi. La Pampa ya pasó el frente de hibre y frío, Juanito. Va a descender lindo la temperatura, la máxima para hoy, apenas allí, tocando los 12 grados. Pero fíjate, compartimos la información, sur del litoral, norte de la provincia de Buenos Aires, cuanta, cuanta inestabilidad, probabilidad incluso todavía de alguna que otra tormenta aislada. Si bien el Servicio Meteorológico Nacional dio cese a la alerta por granizo fuerte a partir de las cinco y media de la mañana. Igual alguna tormenta aislada es altamente probable. Y nos vamos al noreste, Cari. Aquí también va a llegar lentamente, pero va a llegar el frente de aire frío, despacito, no hoy. Ya para mañana entra el atardecer, por eso tenemos esas tormentas. Todavía se salvan misiones con una máxima de 27, mínima de 20. En la provincia de Formosa, en principio, no estaría llegando hoy, sino mañana. Noroeste del país, aquí, uy, qué nublado, qué nublado para hoy. Mañana también, mucha nubosidad, las temperaturas, bien, acorde a la época del año. Nos vamos a la región de Cuyo. Bueno, en Cuyo, nublado, nublado, en frío, las temperaturas máximas a lo sumo, 15, 14 grados, 15 para San Juan, frías las mañanas. Claro, lógico. Sur del país, ¿eh? Aquí está. Bueno, es que tenemos, después del pasaje del frente de aire frío, alta presión atmosférica sobre el norte de la Patagonia. Entonces, muy poquitita nubosidad, pero en el sur no aflojan las nevadas. ¡Qué invierno, qué invierno! ¡Qué buena temporada! Insisto con eso, ¿eh? Para esquiar. Cari, para claro, los afortunados que pueden, ¿eh? Cari, querida, ¿tenés a Palamara? Sí, Hugo Palamara. Otra vez buen día. Nos cuenta ahora el tránsito en las rutas nacionales y provinciales. Cómo no, Carina y Nadia, vamos a repasar precisamente lo que está pasando en las rutas del país. Está lloviendo, un territorio, como decía Nadia, de la provincia de Buenos Aires. Hay que transitar con mucho cuidado, calzada húmeda, poca adherencia. Recorden, como referencia, con piso seco a 90 kilómetros por hora, que es una velocidad promedio, hace falta 50 metros. Depende, por supuesto, de las condiciones del vehículo. Pero, y con un día como hoy, se duplica más de 100 metros para poder detener a cero la marcha. Y eso significa posibles riesgos. Vamos a ver algunos sectores donde hay obras que reducen la calzada. Y comenzamos en la ruta 3, zona de la provincia de Buenos Aires, kilómetro 22, 400 o el 28. Bueno, sector de obras. Así que, con cuidado, hay balizamiento. Ese es el punto. Ahí vemos, precisamente, la zona. Entonces, donde está titilando este punto rojo, hay sector de obras. En la ruta 8, en el kilómetro 615-635, zona de Puente Santa Catalina, también se están realizando obras, también en Villa Mercedes, Río Cuarto. En ese sector hay que transitar con extrema precaución. Dejamos atrás, entonces, este lugar de la ruta 8 y nos dirigimos por otro tramo, también de la ruta nacional número 8. Pero en el kilómetro 560-650, mantenimiento de señales verticales, hay zona balizada. Seguimos transitando. Dejamos atrás Río Cuarto. Vamos a seguir circulando por la traza de la ruta nacional número 8. Y lo hacemos a la altura del kilómetro 591 al 595. Trabajos en la carpeta asfáltica. También, por supuesto, extrema precaución. Y veamos qué ocurre en otra traza. Nos vamos a trasladar por otra ruta, como es la ruta 9. Empalme con la ruta A012. Precisamente, muy cerquita de Rosario, ya desde la circunvalación General Lagos, se están realizando obras de mantenimiento, carpeta asfáltica, en este caso, hacia la ciudad de Buenos Aires, el achique de calzada. Y para concluir, también en la ruta 9, en las cercanías de Rosario, también con sectores de obra, kilómetros 170 también de la ruta 9 en ambos puntos, por lo que sugerimos, por supuesto, transitar con mucha precaución. Está balizado. Hay grandes reflectores para señalizar durante la noche, pero como hay un carril reducido, hay que hacerlo con extrema precaución. Vemos entonces el cuadro de obras que se están realizando. Algunas de las obras, ya que el mapa de nuestro país es muy extenso. Estamos mencionando solamente algunas en territorio bonaerense y también en la provincia de Santa Fe, más concretamente al sur de Santa Fe. Los servicios, por ahora, están funcionando de acuerdo a tu sonograma. Volvemos en minutos. Hasta luego. Gracias, Hugo. Muchísimas gracias. Si sigue lloviendo de manera intermitente en la ciudad, si recién, recién se está levantando, qué suerte que se quedó un poquito más en la cama, porque el día es muy destemplado. Pero son las 6.43. Hay que levantarse. Cari, el viernes, nosotros vimos al señor invierno. Andaba por Bariloche. Exacto. Sería bueno que nos trajera unos chocolates o por lo menos los mandara, ¿no? Sí. Que no venga si no quiere, pero por lo menos que nos mande. Claro. Por encomienda. Queridos amiguitos míos, ¿a dónde estará? ¿Por dónde anda el invierno? ¿Por dónde andará? Porque lo que es aquí, en este momento, todavía no llegó. Bueno, después vamos a tratar de averiguar por dónde anda el invierno, a ver si nos manda alguna señal. Mientras tanto, nos tomamos un tecito con Cari y hacemos una pausa con Ricardo Mollo, escuchando a Ricardo Mollo, el de divididos. No me lloré tanto que ella se va a dormir. No me lloré tanto que ella se va a dormir. No me lloré tanto que ella se va a dormir. No me lloré tanto que ella se va a dormir. Duérmete tranquilo que de ti.